Hola, soy Erick Alterole Morales, soy tijuanense, y así como tú, también quiero un grid para nuestro estado. Por eso me pongo la camiseta, por amor a Baja California. Yo soy muy respetuoso de la sindicatura procuradora, está en su derecho a hacer lo que le compete, y también soy muy respetuoso de los derechos de los funcionarios, que ellos pueden actuar en consecuencia. Hay otro tipo de instancias que van a ver sus casos. Aquí lo más importante y que quiero que se señale, que los tijuanenses estén tranquilos, que la calle segunda va a seguir. Esa obra no se para, es muy importante para detonar la zona centro de la ciudad, y vamos a seguir trabajando. ¿Volvieron las fricciones? No, no hay fricciones, no hay fricciones, cada quien en su área de competencia. Muchas cosas son de percepción. Bueno, aquí yo sigo insistiendo en que volvemos a invitar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, para que esté pendiente en todas las licitaciones. Vuelvo a invitar también al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Arquitectos, para que también estén pendientes, y también de pasada al Colegio de Contadores Públicos de Baja California, para que estén pendientes. El más interesado en que este ayuntamiento se lleve a cabo todo con transparencia es su servidor. Y agradezco mucho los comentarios de toda la sociedad, que quieren un gobierno transparente y un gobierno sin problemas. ¿La licitación de la calle segunda se hizo con transparencia? Yo creo que sí. Probablemente hubo errores en la forma, no en el fondo, pero lo más importante es que la obra se está llevando a cabo. ¿Por qué, como qué errores? ¿Eso justificaría entonces la inauguración de la sindicatura? Eso está en el criterio de la sindicatura, y en ocasiones el criterio puede variar de una persona a otra. Si platican con constructores, te pueden decir que es muy común en otro tipo de licitaciones que pase este tipo de cosas, pero ya es cuestión de criterio de autoridad. ¿No le preocupa que estas acciones provoquen un desánimo en la comunidad, haciendo que ven a menudo que no se le da? No, al contrario. Esto hace que la sociedad participe más y se involucre más en las acciones de gobierno, que nos vigilen más. Entre más ojos estén vigilando los actuares del gobierno, no solamente municipal, sino estatal y federal, pues le exigimos a los diferentes niveles de gobierno que actúen con transparencia y que las cosas se hagan bien. Todos los mexicanos, todos los bajacalifornianos y los tijuanenses queremos que las cosas se hagan bien.